Yo soy Juan y aquí estamos ubicados dentro del Parque Nacional Medidin en el norte de Bolivia y en un finca que se llama Sadyame Cuyo Galdía, donde realizamos diferentes prácticas agroecológicas para poder adquirir conocimientos y habilidades que te permitan vivir con la naturaleza. Las formas de vida que encontramos principalmente en las ciudades y la cultura moderna encontramos que son muy perjudiciales al desarrollo del mismo ser humano y también estas formas de vida siempre tienen consecuencias en la naturaleza que tiene un impacto negativo profundo. Entonces nuestro propósito aquí en la finca de Sadyame es intentar desarrollar diferentes formas de vida, o sea, nuevas formas de vida por la era moderna, pero en realidad estas formas ya son ancestrales. Y obviamente también ofrecemos mucha hospitalidad y mucho cariño para las personas que quieren aprender porque para eso estamos nosotros, para enseñar eso y para poder transmitir eso y que todo el mundo puede saberlo y todo el mundo lo puede hacer y así como ayudar un poco a que no sea tan fuerte el problema de ahora. Uno de los conocimientos que nosotros deseamos brindar es la de la permacultura. La permacultura se conoce como un sistema de diseño sostenible, o sea, utilizando diferentes técnicas de observar la naturaleza y aplicar la sabiduría que ella misma muestra a través de la expresión de los ecosistemas locales. Nosotros podemos aplicar esos mismos patrones y sabiduría en el diseño de nuestros cultivos, viviendas, alimentación, uso de energías, entre muchas otras cosas. Nosotros tenemos las puertas abiertas para recibir a las personas y que ellos cuentan con todo lo que sería la parte práctica, la parte también teórica y la parte también de la convivencia que sería con nosotros, que son bienvenidos siempre. Ofrecemos los espacios, el trabajo para que lo vean, lo trabajen y también lo pueden hacer en sus vidas. Eso es lo que ofrecemos. Tenemos la disponibilidad de recibir a todas las personas que desean compartir y aprender con nosotros, de venir y capacitarse como mejores guardianas de su madre tierra y en sí disfrutar con nosotros de conocimientos más holísticos, del buen vivir del ser humano. Y este intercambio de conocimientos abrimos a través de nuestros programas de voluntariado, pasantes y talleres de conocimiento agroecológico.